Se nos notificó que Alpina cerraba su planta de procesamiento lácteo en la ciudad de Caloto, se queda solamente con la parte referente a jugos. Es una situación muy compleja, en mi opinión muy grave, porque no solamente son los 218 empleados que ya ayer fueron al Ministerio de Trabajo a prácticamente sacar de la nómina, o sea 218 familias que no van a tener que comer en el municipio de Caloto, sino lo que eso implica en el largo plazo. Es decir, esta planta de Alpina es la planta que compra de la mano de Alival y de Alquería la producción láctea del departamento del Cauca, lo que no se transforma aquí, que nosotros lastimosamente todavía no tenemos grandes empresas transformadoras, más que unas pocas, el resto de la leche se va para el norte, y entonces pues si Alpina no va a estar allí, ¿qué vamos a hacer con la leche? Es una situación muy compleja. Nosotros inmediatamente le avisamos al comité, porque yo pienso que esta es una mezcla de dos cosas. Primero, el impacto negativo que tuvo en todo el sector industrial del norte el levantamiento social del 2021. Eso fue durísimo y Alpina sufrió mucho porque la leche es muy corrosiva y la leche quedó almacenada y no dejaban entrar a vaciar los tanques y a limpiarlos, entonces estuvo en riesgo toda la infraestructura de Alpina. Eso por un lado. Y segundo, debido al derrumbe de rosas, el 50% de la leche que llega a estas plantas es del departamento de Nariño y ha tenido mil problemas para pasar, e incluso el mismo departamento se ha vuelto autosuficiente en gran medida y está transformando sus propios productos. Entonces pues, si no les está llegando el insumo, pero a mí me parece grave, mucho. ¿Se conocen los motivos? No, en este momento, como te mencionaba, es una especulación con respecto al impacto de lo que se dejó de recibir con los tres meses que llevamos del evento de rosas. Eso pues, evidentemente, y nosotros como Cauca no estamos en capacidad de suplir esa caída en el abastecimiento del departamento de Nariño, no estamos logrando esos niveles. Pero mira que Alpina sí venía bajando su compra en el departamento del Cauca y esto llevaba ya unas dos, tres semanas. Yo creo que esa es una cosa que ellos han venido analizando desde hace tiempo. Pero esto nos da la oportunidad y es un llamado que le hago al Ministerio de Agricultura. Nosotros como Cámara de Comercio le presentamos al Ministerio de Agricultura un proyecto que hemos trabajado con el Comité de Ganaderos y es el fortalecimiento de la planta de transformación láctea aquí en la meseta. Eso nos protegería de situaciones como esta. O sea, estamos en capacidad de volver a comprar la leche. Eso lo tiene el Ministerio de Agricultura, eso está con estudios, con todo. Y esta madrugada, precisamente, yo estaba en contacto con el Ministerio de Agricultura diciéndole, vea, miren lo que nos acaba de pasar, ayúdennos. Porque necesitamos que nos den el empujón por ese lado. ¿Qué es el punto de Alpina de Copayana? No sirve ya, no sirve ya porque el desarrollo urbanístico alrededor ya no le permite ese uso de suelo. ¿Aquí no se puede sufrir? Que es lo mismo que pasaba con Avícola San Marino en la venta de Cajibío. O sea, conseguir que otra empresa se instale en el mismo punto no es viable porque ya el desarrollo urbanístico alrededor ya no te lo permite. ¿Pero qué va a pasar con ese punto de Alpina? No sé, no sé, no sé. No tengo idea. Sería interesante saberlo porque es un sitio estratégicamente bien ubicado. No sé qué planes tengan, pero la planta tendría que ser por fuera del municipio. O sea, por lo menos en la parte rural del municipio de Copayana. ¡Gracias!